Hola. ¿Cómo están? Yo he venido con mi teclado para enseñaros cómo escribir con el teclado el signo centavo, céntimo o centésimo, en ordenadores con sistema operativo Windows. Un centavo es una unidad monetaria que generalmente equivale a una centésima parte de la moneda principal de un país. En algunos lugares, los centavos se utilizan como la moneda de menor denominación en transacciones cotidianas. El proceder es el siguiente. Pulsa la tecla Alt en tu teclado y sin dejar de presionar esa tecla, a continuación, presiona en el teclado numérico el número 189, que es el número de la letra o símbolo, centavo, en el código ASCII. Cuando deje presionar la tecla Alt verá dónde tenga el cursor su símbolo del centavo o céntimo.